María del Carmen, María del Carmen, José, muchísimas gracias María del Carmen por... Mirá, te digo, acá están todos aplaudiendo, gracias por... Todos cruzando los dedos están, acá están todos cruzando los dedos. Preparado, preparado, listo todo, María del Carmen, José, ¿Mayor o Menor? Mayor, Guido. Mayor, dice. A ver, te pido, por favor, da vueltas. 100 mayor que 12. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, qué lindo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué belleza! ¡Qué alegría! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Guido! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a la producción! ¡Muchísimas gracias a ustedes! Pero son muchísimas gracias por haber participado. Ganaron 540.000 pesos. ¡Felicidades! Y el equipo de música, José María, qué bueno que viniste, José, qué bueno que viniste. ¡Gracias, Guido! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Que lo disfruten un poquito lo de la plata, pero que sigan disfrutando de la pareja hermosa que tienen! ¡Gracias a ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo! ¡Nos despedimos así! ¡Gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a vos! ¡Gracias! ¡A vos y al equipo maravilloso que tenés! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡En nombre de todo el equipo!